No vive el rey. Juegos, cómics, series, animadas, y por supuesto, todas sus variantes de películas. Pero claro la última palabra la tienes tú, para ti cuál es el Godzilla más fuerte en la historia. Sin más, podemos comenzar. Empezando con esto, nos encontramos con Minilla. Nacido en el año 1967, es el primer hijo de Godzilla, el cual podemos decir que es el más débil, debido que es torpe y un cobarde a la hora de enfrentarse a algunos rivales. Sin embargo posee ciertas habilidades no muy habladas, como el hecho de poder cambiar su tamaño, y el poder de comunicarse con los humanos. En su primera aparición no es muy listo que digamos, pero para Final Wars digamos que mejoraría un poco, no solo en su diseño sino que también sería un poco más listo, al proponerse en detener a Godzilla. Scylla. Si bien no es Godzilla, en muchas ocasiones fue comparado hasta se lo ha confundido con el original, pero se aclaró que solo se llama Scylla. Digamos que no posee muchas habilidades, más que solo reproducirse asexualmente, y lanzar un rugido de fuego, que no es muy utilizado por él, más que en resistencia no tiene mucha que digamos, ya que fue asesinado por las armas del hombre. En su aparición en Godzilla Final Wars, digamos que tendría un aumento considerable, lo malo que aún no posee la resistencia suficiente, debido que fue derribado con facilidad por el Godzilla original. Shodagoji, o Godzilla del 54. El primero de todos, el cual siempre lo utilizamos para compararlo con los demás, que con el tiempo ya han habido criaturas con el suficiente poder para superarlo o vencerlo, el cual era casi un logro, pues este Godzilla posee una alta resistencia y un gran poder destructivo, ya que dejó en llamas a Japón, matando miles de personas. Debido a las pruebas atómicas, causó el despertar de este Godzilla, provocando que desate su furia a Japón, siendo únicamente detenido por el destructor de oxígeno, creado por el Dr. Serizawa, por lo que podemos imaginarnos tal arma de gran poder para matar a esta versión. Scylla Jr. Se trata de una cría que dejó Scylla en el Madison Square Garden, el cual de alguna forma sobrevivió, que con el tiempo fue criado y cuidado por el equipo de calor. Lo que diferencia y se lo destaca muy superior a su padre, es que puede disparar una variante de aliento atónico, sumado que posee una mayor resistencia, puede escarbar para tenderle una trampa a sus rivales, y una gran agilidad y velocidad, logrando vencer una gran variedad de criaturas, aunque hay algunas de los cuales requirió ayuda humana. Godzilla Showa. Es el segundo Godzilla en aparecer, quien hizo su aparición un año después del primero, el cual, al principio no era tan fuerte como el original, ya que hay algunos ataques del ejército que si lograron lastimarlo, aunque podemos destacar que posee una mayor inteligencia, y una gran agilidad y destreza en las peleas, a un punto de saber artes marciales, sumado que puede ser muy original en sus movidas, como dar patatas voladoras, o la habilidad de volar en un periodo muy corto con su propio aliento atómico. En la película de Godzilla contra Mechagodzilla, tendría un aumento considerable de poder, debido que tuvo un entrenamiento a base de truenos, lo que lo dotó de una mayor fuerza y una nueva habilidad, el cual le proporcionó poderes magnéticos, siendo útil para vencer de una vez por todas a su rival. Kiryu Goji. Esta variante apareció en el año 2002, el cual podría decir que está un poco superior, ya que combatió con Kiryu, quien fue hecho a base de los huesos del primer Godzilla, mas que darían una pelea muy igualada, sumado que a pesar no posee el factor curativo Kiryu Goji, tendría la suficiente resistencia como para resistir el arma del cero absoluto. Mire Goji. Aparecido en el año 99, el cual se cuenta que es el mismo Godzilla del 54, quien no murió por el destructor de oxígeno, y que de alguna forma sobrevivió con el paso del tiempo, y que con eso sería dotado de una mayor experiencia y poder, logrando vencer a algunos rivales como a Megagirrus y Orga, sumado que logro detener y sobrevivir un agujero negro, mas que posee su factor curativo, lo que Kiryu Goji no posee. El Godzilla del 94, de John The Bond. Si bien quizás me critiquen por incluirlo, pero pienso que posee un potencial que nunca pudimos ver en pantalla, ya que según los bocetos o las historias redactadas de esta versión, nos cuenta que sería bastante fuerte como para dar pelea al Gripon, quien ya era muy superior debido al factor de regeneración y poseer habilidades increíbles. Al juzgar por la apariencia de este Godzilla o las patas parecidas a un dinosaurio, la velocidad podría haber estado a su favor, ya que se cuenta que lograría alcanzar al Gripon sea donde sea. Lastima que nunca podremos ver a esta versión. Godzilla Junior. Pertenece a la especie de los Godzilla saurios, y que esta especie pone sus huevos en nidos de otros dinosaurios, por algo Rodan cuidaba del huevo. En el 93, tendría un tamaño un poco menor al ser humano, pero ya en el 94 aumentaría su tamaño, aunque no sería muy fuerte, al menos hasta el 95, en donde crecería y se volvería bastante fuerte, logrando vencer a una de las formas de destoro ya, pero lastimosamente sería asesinado por este último. No obstante, gracias a que Godzilla le proporcionó algo de su poder, regresaría de entre la niebla con un tamaño y una apariencia similar a su padre. El Godzilla de la NES, aunque se trate de un juego de la NES, posee la suficiente destreza como para estar un poco más alto, ya que varía mucho en sus ataques, como dar patadas y arañazos, o poder saltar mientras dispara su aliento atónico, más que posee la suficiente velocidad y astucia para poder escapar del mismo rojo, por lo que podemos decir que posee un nivel aceptable, tanto en la creepypasta como en el juego original. Dagón. Él es el ancestro de Godzilla, el cual apareció años antes de Cristo, digamos que Dagón al parecer tenía tolerancia con halos humanos, a lo que él permitía que se le acercasen, que a su vez estos lo veneraban. Durante su batalla con el mutuo Prime, este enemigo lograría inyectar un parásito a Dagón, lo que poco a poco lo mataría, ya que el parásito se alimentaba de la energía nuclear, por lo que Dagón no le quedaba mucho tiempo de vida, provocando su muerte. Shin Godzilla. Aparecido en el 2016, el cual se destacaría por tener varias fases evolutivas, esto con el fin de adaptarse al ambiente o volverse más fuerte. Esta versión pasaría por varias fases, hasta adoptar una forma muy descarnada y bizarra, que con solo verlo, da escalofríos, sumado que posee un aliento atómico muy poderoso, el cual es disparado de una manera curiosa, primero abriendo su mandíbula en dos partes, exhalando un humo en toda la zona que lo rodea, luego deja salir un mar de llamas cubriendo toda la ciudad, hasta dejar salir un delgado rayo morado que se extiende por varios kilómetros. Y no solo lo dispara de su boca, sino también puede dispararlo desde sus espinas dorsales o desde su cola. Sin embargo, al hacer uso de este poder, entraría en un estado de reposo, lo que podría durar días, lo cual es ya es una de ventajas si es que se enfrenta a un rival, más que posee dos brazos muy cortos que le serían inútiles, sumado que hubo momentos que fue herido de manera brutal, cuando atacaron en la zona de su espalda. En varias novelas se revela que hasta incluso puede volar, por lo que podemos decir que tiene un gran potencial, que todavía no es explorado o le falta por evolucionar. Godzilla GMK. Si bien seguro me cuestionen por ponerlo por encima de Shingozilla, pero yo pienso que a pesar de ser más pequeño, sería un poco superior, debido que tuvo el poder para aniquilar a los tres monstruos guardianes sin mucho problema, y una alta resistencia, sumado que es posiblemente inmortal, ya que por más que haya muerto, su corazón seguiría latiendo, esto debido que nació a partir de las almas inquietas de los muertos de la segunda guerra mundial. Hanagogi. Aparecido en el año 1978, Siendo el protagonista de su caricatura, posee un tamaño de aproximadamente 122 metros, sumado que posee una gran fuerza física y una gran durabilidad, sumado que puede disparar llamas en vez del aliento atónico, pero también puede disparar rayos láser de sus ojos, más que posee una inteligencia y destreza en los combates, casi lo mismo e incluso mucho más que Silla Jr. Lo que me hace recordar que en algún momento le dedicaré su propia tabla. Godzilla Singular Point. De igual manera que Shin Godzilla, este debe pasar por varias etapas evolutivas, la primera, Godzilla Aquatilis, el cual tendría una apariencia similar a un Mosasauros o a Titanosaurus, sumado que a esta temprana fase ya podía vencer Amanda. La segunda, Godzilla Amphibius, su cola tiene ahora tres púas en vez de una aleta extendida, mientras que sus patas traseras son más pequeñas que las delanteras, y su cabeza tendría cierto parecido a Varan, sumado que puede producir un vapor explosivo, que enfría rápidamente el clima en un radio de 500 kilómetros. La tercera, Godzilla Terrestris, tiene la piel verde azulado con un vientre amarillo, una cara alargada con una gran mandíbula inferior y ojos muy hacia adelante en su cane o cerca del hósico, se vuelve dípedo y adopta una postura más firme, más es capaz de extender su sangre y convertirla en una formación similar a tentáculos para atacar a sus enemigos. Y la cuarta, Godzilla Ultima, es ahí donde se vuelve más grande y poderoso, dejando un mar de llamas en toda la ciudad. Entre sus habilidades, despide ese polvo rojo en todas sus fases, regeneración, la supuesta inmortalidad, y por supuesto, su tan conocido aliento atónico, el cual sería lo suficiente como para aniquilar a varios rivales, aunque tiene ciertas diferencias, como el hecho que se rodea de varios aros azules antes de disparar. Por el momento esta versión se encuentra derrotado o ha fallecido, pero pienso que no ha sido lo último que veamos de esta versión. Snow Godzilla. Aparecido en la película de Shinkaleon, siendo una variante muy extraña y curiosa, al estar cubierto de nieve, de ahí su nombre. No existe mucha información de este Godzilla, pero lo que sí, fue enviado o trasladado desde otra dimensión, luego que se liberara una gran cantidad de partículas brillantes del túnel kombu. Posee habilidades interesantes, aunque varias de estas están fuera de su control, como el hecho de tener poder del tiempo o la teletransportación, aunque como he mencionado, no son habilidades que este Godzilla pueda controlar, ya que son más aleatorias. Mientras que su aliento atónico, tiene un efecto contrario, pues en vez de causar una explosión al enemigo, resulta que lo inmoviliza y tiene una especie de manipulación del tiempo. Podríamos decir que con la ayuda de su tamaño, que mide aproximadamente 118 metros, y la manipulación del clima, como poder generar una tormenta de nieve, o exhalar un aliento de nieve, el cual es capaz de lanzar hielo a una gran velocidad, por lo que si entras en un combate con otro ser de su tamaño, sus habilidades le serían de gran utilidad, sumado que a pesar de que haya algunas que no pueda controlar, vuelve a este ser impredecible en sus movimientos. Super Godzilla. Aparecido en el juego de la Super NES 1993, es una transformación que se obtiene, al recolectar tres cápsulas de energía especiales marcadas con una S, o gracias al Super Energy Bank. Esta faceta se parece a Space Godzilla, es lo suficientemente poderosa como para vencer a Vagan, quien era un rival muy duro, posee múltiples habilidades poderosas, como el Energy Tail, que tiene la energía de Super Godzilla canalizada hacia su cola, y luego es lanzada hacia el oponente, el Aliento Nova, es una versión mejorada del Aliento Atómico, pero es de color amarillo anaranjado y causa mucho daño, Nabel Blast, que es disparado desde su estómago, que toma la forma de un dragón de Godzilla, mas puede lanzar un super golpe sobrecargado desde su puño. Godzilla Legendary. Aparecido en el 2014, considerado el Titán Alpha entre todos, si es que hablamos de sus múltiples hazañas, como el hecho de vencer tanto al muto Prime y dos mutos a la vez, derrotar tanto a King Ghidorah y Kong, y haber sobrevivido al Destructor de Oxígeno, se tiene merecido el título de Titán Alpha entre todos. En Godzilla 2, cuando se pensaba que estaba muerto, los humanos lo revivirían con una bomba de ojiva, que fue lo suficiente como para otorgarle un aumento considerable, no solo en energía, sino también lo ayudó a crecer, llegando a los 120 metros, teniendo ya la ventaja por momentos con King Ghidorah, mas que si es provocado, liberar a una furia inmensa con un aire incontrolable, el cual Kong no pudo hacer mucho. Cuando Mothra fue asesinada, esta le otorga sus energías a Godzilla, lo que ocasiona que se transforme en el Godzilla de fuego o Burning Godzilla, como quieran llamarlo, que ahora puede liberar un pulso de termonuclear, lo suficiente como para aniquilar a Ghidorah de una vez por todas. Godzilla Heisei. Este sería el Godzilla con más cambios, en sus comienzos, nos mostrarían que se trataba de un Godzilla sauros, que gracias a las pruebas atómicas se transformaría, adoptando nuevos poderes y un tamaño de 80 metros. En un momento, cuando los humanos lograron debilitarlo, un rayo de energía nuclear lo reviviría, otorgándole un nuevo poder, el cual se lo conoce como el pulso nuclear, teniendo un mínimo aumento de energía considerable. En Godzilla contra King Ghidorah 1991, luego de un giro irónico, Godzilla sería radiado por la energía de un submarino que contenía la misma o más radiación que le otorgó sus poderes, lo que provocó que se volviese más grande y fuerte de lo que era. En Godzilla contra Mechagodzilla 2, luego que su rival lo mataría momentáneamente, Rodan al morir, le otorga sus últimas energías a Godzilla, lo que ocasiona que reviviese y obtenga un nuevo poder, siendo en este caso el aliento espiral, que fue lo suficiente como para destruir tanto a Mechagodzilla y SpaceGodzilla. En Godzilla contra Destoroyah, tras que la isla de los monstruos fue destruido por la energía de uranio, Godzilla a causa de ello presentaría anomalías en su cuerpo, teniendo un gran aumento de energía, llamándose Burning Godzilla, al ser rodeado de un aura roja, sumado que su aliento espiral pasaría a ser su arma principal, pero a la vez sería un gran peligro para la humanidad, ya que si seguía aumentando los niveles de temperatura, provocaría su derretimiento, que a la vez provocaría el fin de la humanidad, en pocas palabras, es una bomba del tiempo, con la capacidad de aniquilar no solo la ciudad, sino el mundo. Godzilla Final Wars. Una de las facetas más rotas, pues este además de derrotar una gran cantidad de monstruos en la misma película sin ninguna dificultad, posee una gran velocidad y destreza, es casi una combinación de muchos Godzilla, sumado que daría una pelea muy igualada a Monster X, un monstruo con la misma agilidad y un poder muy elevado. Tampoco no olvidemos que cuando Geyser Ghidorah intentó matarlo, los humanos lo revivirían, al otogarle el poder infinito, un poder lo suficiente como para sobrepasar los límites, y así aniquilar a su rival de una vez por todas, siendo ridículamente poderoso. Godzilla Marvel. En el universo de Marvel Comics, llegó un día en que Godzilla haría su aparición en este universo, el cual daría pelea con muchos héroes, tanto con Shield, los cuatro fantásticos y los vengadores, sumado que logró soportar el martillo de Thor, únicamente detenido cuando un científico le pidió entre lágrimas a Godzilla que dejase la ciudad en paz, demostrando poseer una gran inteligencia al entender las palabras humanas. Si tomamos en cuenta que el universo de Marvel son muy poderosos los personajes, este Godzilla lo pondría muy por encima, sumado que posee una alta resistencia, y un tamaño de aproximadamente 184 metros. Existen otras variantes de este, pero eso sería tema para otro día. Godzilla Earth. En un principio, media aproximadamente 50 metros, el cual aún así tendría un poder elevado, al poder vencer múltiples monstruos que atacaron a la Tierra, que con el tiempo terminó desterrando, y expulso a la humanidad de la Tierra. Y si se preguntan, el Godzilla Filius más o menos tendría el nivel similar a Godzilla Earth de 50 metros, más que sobreviviría por momentos a las armas de última generación. Luego de casi 20.000 años, su cuerpo evolucionaria, adoptando un tamaño de casi 318 metros, puede reproducirse a sí mismo si una parte de él se desprende de su cuerpo, lanza un aliento atómico sobrecargado por partículas y electromagnéticas, que tiene un alcance de 30 kilómetros, puede liberar un rugido fuerte con ondas de choques, puede generar grandes niveles de temperatura, posee un escudo electromagnético, que puede absorber las ondas electromagnéticas, y producir un escudo premiable asimétrico, y además posee la habilidad de generar una onda de plasma desde su cola, utilizándolo como cuchilla, que se extiende a 600 metros, reduciéndolo todo a cenizas. Puede haber sido el Godzilla más grande visto en pantalla, con múltiples habilidades interesantes, pero hay uno que lo supera por mucho. Godzilla del Infierno Del cómic del mismo nombre, este Godzilla no tiene comparación, ya que sus poderes provienen del mismísimo Infierno. En su viaje daría pelea a múltiples criaturas infernales, más algunos monstruos conocidos en demoníacos, sumado que fue capaz de vencer a un guardián de un enorme tamaño. Tomen en cuenta que ya en vida, provocó la destrucción del planeta, al disparar su aliento atómico contra Space Godzilla, provocando que el planeta explotase, siendo de las razones que sería enviado al infierno. Con lo antes mencionado, es sin lugar a dudas el Godzilla más poderoso en toda la historia, con una durabilidad infinita, y un poder. MUNDIVERSAL Si crees que me equivoque en algo, me lo haces saber en los comentarios. Muchas gracias por ver el video, y recuerden que esto no es el final, ya que nos faltan varios más por analizar. Si les gusta este tipo de video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal, eso me ayudaría a seguir haciendo este tipo de videos. Ya estamos cerca de llegar los 50.000 suscriptores, por lo que si logramos llegar esa cifra, la segunda sección de preguntas y respuestas saldrá, así que estén atentos. Así que sin más, nos vemos en otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!